El momento esperado por todos ustedes en esta edición especial de Noche de Luz, la alfombra dorada de nuestro programa. Recibimos Cater a nuestro primer invitado de la noche. Bienvenido, el doctor López Tayat, reconocido cirujano estético, cirujano plástico, santiaguero y ahora ya prácticamente en Santo Domingo. Así es, muchas felicidades por tan merecido galardón. ¿Está preparado, doctor? Claro que sí. Bueno, hemos querido invitar en esta edición de Noche de Luz al doctor para que tenga una visual completa, para tener una visual completa de cómo está la mujer dominicana, si estamos con los parámetros internacionales a nivel de la estética en el sentido integral de la palabra. Fíjense una cosa, realmente hay que felicitar a los asistentes en este año porque el vestuario mejoró mucho. Pero comparando con años anteriores hubo un desroche de glamour, vamos a decir, salvo algunas excepciones que ya serán dilucidadas más adelante. Sí, doctor, pero vamos a enfocarnos un poquito en lo que es como los requisitos, las cosas que pueden hacer estas personas cuando van a una alfombra, si tienen unos detallitos que se pueden hacer de urgencia, o unos procesos no muy complicados o que tengan algunas hinchazones a la hora de ir a una alfombra. Por ejemplo, en el caso de la chica Daphne Guzmán, que ella fue con un moño muy elaborado y tiene las orejitas un poquito grandes, ¿qué usted le recomendaría a ella para una alfombra, algo que sea un proceso rápido? Esto es muy interesante. Antes de responderte te voy a decir que decían por ahí, y nos lo dieron en clase de filosofía en la universidad, conócete a ti mismo. Lo primero que debe hacer una persona es conocerse y saber cuáles son sus puntos débiles y sus puntos fuertes. Entonces tratar de enmascarar, si no tiene la conciencia de que el defecto existe como tal y puede ser mejorado bajo una cirugía con anestesia local, debe enmascararlo. Como una mujer con el pelo bueno, como en el caso de esta niña, ella es que use su pelo suelto. Si se lo amarró, no se dio cuenta, ya ahora lo va a saber. Esta es una cirugía con anestesia local, la enfermedad se conoce como orejas prominentes y muchos niños fueron objeto de burlas en el colegio, en la escuela, cuando eran niños. Y lo más interesante del caso es que las orejas crecen hasta los 5 años de edad y comienzan a crecer de nuevo después de los 50. Por lo que a partir de los 5 años, con anestesia local, es una cirugía que tú la haces en 20 minutos, te la haces un viernes y el lunes está trabajando. ¿Es ambulatoria? Es ambulatoria. Ya hoy en día casi todas las cirugías son ambulatorias. La verdad es que estos señores expertos en la moda son impresionantes porque yo nunca me había percatado de eso. Y la verdad es que ustedes tienen un ojo visor impresionante. Estar en el escrutinio es duro. Doctor, en el caso de alguna chica que quizás quieren tener la cintura un poquito más acentuada o quizás el vestido no es el perfecto para esos cuerpos, ¿qué les recomendaría? Fíjate, aquí hay mucha falta de conciencia, no solo por parte de la clienta o de la mujer o el hombre que quiere lucir una silueta más balanceada, sino por parte de nosotros los cirujanos también. Porque nosotros no concientizamos, no le explicamos que esto es temporal. O sea, va la paciente, yo quiero tener la cintura de avispa. Y en ese momento esa persona tenía el resto del cuerpo más o menos normal porque su sobrepeso no excedía un 20% de lo ideal para su estatura. Se hizo la abdominoplastia, vamos a suponer, con su paridad satisfecha y le hicieron lipo, le quitaron más de la cuenta. Esta persona cuando siga acumulando grasa, en la última parte del cuerpo que va a acumular es donde se operó y por eso se deforman. Entonces tú ves como en el caso de Jacqueline Esteves, que tiene unos músculos, unos molleros, vamos a decir, unos brazos demasiado ásperos para una mujer, una espalda y una cadera. Pero la cintura prevalece, ese size, vamos a decir, y lo que se le hizo fue un daño. Que de hecho Jacqueline Esteves ha sido una de las chicas más criticadas de la alfombra por su forma de vestir, que más adelante vamos a tenerle una de esas listas, no le vamos a decir hasta ahora cuál de ella es. Y es lo que dice el doctor, que quizás no hay nivel, una proporción con su cuerpo. Una pregunta me viene a la mente, partiendo de eso, doctor, y quizás saliéndome un poquito, ¿existe realmente la cirugía de quitar costillas del cuerpo de una mujer o es un mito? Solo existen unas revistas que se llaman TV Novelas. Que tal día le quitaron los costillas, eso es mentira. O sea, tú no, las costillas es una parrilla de fuerza que te protege órganos nobles que están dentro, están en el tórax y en el abdomen. O sea, tú no puedes prescindir. Y aparte, la costilla no es solo el hueso, ahí viene un nervio, una arteria y una vena. ¿Qué tú haces con esto? Quería preguntarle precisamente porque yo tenía la respuesta, pero para romper el mito de eso que creen mucha gente, de que existe la operación de quitar costillas del cuerpo. Hoy en día es muy fácil aclarar cualquier concepto buscándolo en Google. Tú entras al internet y buscas X cosas en una frase o en oración y te va a salir qué hay, qué no hay, qué existe. Pero también existe noche de luz, se lo llaman. Y aquí aclaramos también. Mira, Lucy, el doctor está muy de moda para estos premios ponerse Botox, o quizás ponerse algún implante en los labios o darle más grosor. Hemos visto mucho en la alfombra dorada con este caso, como el caso de, a mi parecer, visualmente Milagro Germán. Sí, realmente, mira, Milagro es una mujer súper interesante, muy bonita. Yo entiendo o que se le fue la mano a quien le inyectó la boca, ella no necesitaba esto, o tal vez se los realzó con algunos de estos instrumentos labiales que uno se unta y tal vez se ve más grande, un truco de maquillaje. Pero aquí hay una cosa muy importante que es bueno recalcarla a todos los televidentes que lo siguen a través de noche de luz, y es qué se inyecta y qué no se inyecta. Se puede inyectar el colágeno, se puede inyectar el ácido hialurónico en la boca, que son parte normal de la piel del ser humano. El Botox se inyecta en otra área, no en la boca. El Botox es para paralizar músculos, o sea, para arrugas dinámicas. Los pliegues producidos o por atrofia del tejido, por caída del tejido, se deben rellenar en la medida de lo posible, porque llegan un momento en que son quirúrgicos. Otro dato importante del Botox es que en Hollywood se utiliza muchísimo para la respiración de las axilas. Sí, porque esto es una actividad meramente muscular, lo que te hace transpirar excesivamente. Entonces, al tú poner esto, el músculo se pasma y no te produce la secreción exagerada. Ahora que dicen eso me recuerda el año pasado a Diego Torres, que fue muy criticado por este tipo de cosas. Debería llamarlo, doctor, a usted. Pero déjame decir, al punto que iba para no dejar nada pendiente es que la silicona no se inyecta en la cara y mucho menos en los labios, ni el metacrilato. En los labios solamente ácido hialurónico y colágeno. Posteriormente eso va desapareciendo. Sí, eso a los seis meses desaparece totalmente. Es decir, que eso que ustedes señalan el día de hoy, vamos a ver nueva vez a la diva. Ojalá que ella haya sido algo de esto, que se le atrofie con el pasar de los meses, porque si no, puede pasarla mal. Dicho sea de paso, particularmente para mí fue una de las mejores esa noche. A mí me encantó, sobre todo porque la vi distinta. Una mujer espectacular. El pelo recogido me pareció maravilloso y de verdad que fue una de mis favoritas. Para mí también estuvo muy diferente, pero ella está en una lista por acá, que eso es ahorita luz. Doctor, yo quiero saber estéticamente, físicamente, para usted cuál fue la mujer más impactante, la que tenía la piel más lozana, la que tenía la figura envidiada por todas. La silueta más equilibrada, el mejor vestuario, el mejor peinado, para mí fue Carmen Elena Manrique. Sin Payola, que conste, doctor, que es muy buena amiga de nosotros, que conste que es su opinión particular, que no ha pagado Payola en nuestro programa. Eso salta a la vista y solamente hay que ver la imagen. No, y se pudo ver que ganó las piernas más lindas. Sí, 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 la verdad que tiene una anatomía con mucha proporción, obviamente, por eso es la de la dieta de los puntos, y punto, puntos fáciles y punto. Doctor, a su juicio, ya que dio la mejor a su juicio, ¿quién en proporción no iba a acorde en la alfombra dorada de la pasada edición de los premios? Bueno, entiendo que debe cuidarse un poquito más y por lo menos tratar de esforzarse, ponerse un poquito a dieta, dejar un poquito el sedentarismo. No sé si hace o no hace ejercicio, Jacqueline Esteves. Jacqueline, que dicho sea de paso desde aquí, felicitaciones. Que canta maravilloso. Que canta lindo, lindo, lindo. Bueno, doctor, agradecemos su presencia en esta edición. ¿Tú tienes alguna otra acotación que queramos consultar? No, no, a todas las personas que cuando vayan a los premios Cassandra, ya saben todas las cosas que deben tener en cuenta antes de pasar por una alfombra, Luz. Le damos la bienvenida aquí a la ciudad de Santo Domingo. El doctor tiene un centro a la disposición de todos ustedes, teléfonos en pantalla. El doctor Luis López-Tayat, que desde ahora es un colaborador exclusivo de nuestro espacio. Muchísimas gracias. Felicidades de nuevo por el galardón. Muchísimas gracias.